Chicos, literalmente desperté, salí a pasear mi perrita y boom baby, trailer de Morbius, que increíble, que buen servicio, son como las 9.30, 9.10 am hora de México Así que bueno, no se diga más, vamos a verlo, yo realmente, Morbius, sí, sí, o sea, Jared Leto, me encanta, quiero ver la película, por supuesto que sí, pero Creo que ambos aquí sabemos, y bueno, la mayoría estamos, voy a acomodar un poquito la cámara, la mayoría estamos esperando, pues bueno, el trailer de Spider-Man No Way Home Entonces vamos a ver, tengo expectativas altas de Morbius, obviamente que sí, y bueno, espero que manejen ese como destello que nos mostraron principalmente en el primer trailer Y vamos a ver que tal está, así que bueno, vamos a darle play a la 1, a las 2 y a las 3, ok, creo que le voy a dar un poquito de volumen para que no les deje sordos por aquí Luego lo configuro en el audio de ahí Ok, miren Soy un doctor Nos hablan sobre la muerte, que según, sí, lo que ya nos presentaron en el primer trailer Ok Uy Más escenas del primer trailer Ok Aquí voy a ponerlo por acá, para que se vea mucho mejor de aquí arriba, ok La musiquita Ok Vaya, eh Como que No es que yo esté de... Pero a qué horas O sea, casi un minuto de trailer y no muestran Ok Vale Ok Venom, Spider-Man, bueno, Spider-Man, Venom Más de... No mames, o sea, eso ya es abusar Es el segundo trailer Es el segundo trailer Ok, algo nuevo Vaya, que se ve muy bien el CGI Madre mía Madre mía Wey No No mames No No Ok Ese lo habíamos visto Pero en esa escena, ¿no? O sea, esa parte de la escena, ¿no? Ok Ah, la referencia a Black Cat y a Rino El periódico que se pusieron las semanas que compartieron Ok La imagen todavía de Spider-Man Ahí está Por supuesto, nuestro... Esperamos de que sea el buitre Esperemos Oh, la madre ¿Cómo se ve? Ese destello, a eso me refiero cuando vuela lo... Ah Ah, se ve... No, mames El CGI se ve hermoso Espero que, así como se vea en el trailer Se vea mucho mejor en la película Obviamente se ve mucho mejor A la mano ¡Vamos, Morbius! Eso, hay que romperla No, Jared Leto la... No mames No, Morbius Jared Leto la va a romper Así como... Como Tom Hardy en Venom Ok Vale, vale Voy a... Ahora... Ahora regreso a hacer una pequeña pausa Voy a verlo unas dos veces más Y voy a darles mi conclusión Mi opinión general Bueno chicos Ya he visto dos veces más el trailer Mi conclusión en general es de que Pinta muy bien Más que nada los efectos especiales Me llaman bastante Muchísimo, diría, la atención Eso, no sé Yo soy fanático De cualquier cosa De cualquier... Así sea un videojuego Así sea una película Que haya destellos No sé si me explico Por ejemplo En la escena de... Este... De Spider-Man con Andrew En la parte donde están peleando Como en esas cosas de electricidad Y se ven los destellos de Electro Y vemos ahí a... Al Spider-Man de Andrew Balancearse Y columpiarse De los destellos Esa escena Creo que ya saben a cuál me refiero Me flipa Me encanta Me fascina Y ver eso en Morbius No sé Yo soy fanático De los destellos Es que Solo con los destellos Ya está comprando La forma de volar Si no alguna Me gustan las referencias Aunque no sé Si esto va a ser Muy desastroso No sé si es Del universo De Sony De... De... O bueno Perdón Del universo De Andrew De... De Toby De Tom Holland Ay Es que Te ponen Literalmente Todo O sea Una imagen De... De Raimi O sea Del Spider-Man Allí Otras referencias Al Spider-Man De... De Andrew Y referencias Al universo cinematográfico De Marvel Entre muchas comillas O el Wittra Aún no conocemos Si es la misma persona O... Nosotros estamos Confundiendo todo Y nos estamos Agarrando De expectativas altas O ellos Nos quieren revolver A propósito Y ahora les voy a mencionar Algo O más que nada Pienso que va a ser Una especie de... Es que no quiero decirlo De esa forma Pero... Tal vez Tengo la expectativa O tengo la esperanza De que tal vez Sea una combinación De universos Ya saben Con todo este rollo Del multiverso De la locura Ya saben Spider-Man No Way... Perdón Se me leo a la traba No Way Home Con este rollo De que bueno El Spider-Man De Andrew Y de Toby Aparece en Spider-Man No Way Home Entonces quiero pensar Que es eso Vale Que quiero pensar Que va a colapsar Algo ahí Y todavía falta El multiverso De la locura Es lo que quiero pensar Pero mi otra parte De mi me dice Que es marketing Es prácticamente Una especie De mentira Con escenas falsas Y al último Y al último No va a terminar De nada Bien Los fans Se van a molestar Y este es el problema Odian a Jared Leto Por su interpretación Como el Joker En DC Comics Y bueno Si la llegan Si la llegan a cajetear Aquí Jared Leto Creo que va a tener Mal sabor de boca Con los superhéroes O en este caso También antihéroes Entonces Ay es como que Pobre Jared Leto Esperemos de que no sea así Esperemos de que no sea Solo marketing ¿Sabes que opinan? Comenta lo que abajito Lo que hay en comentarios ¿Es marketing? ¿No es marketing? Es que está difícil Yo lo veo muy difícil Yo digo que si es marketing Pero bueno Todo puede llegar a suceder Mi conclusión Exageraron bastante Exageraron bastante Casi los dos minutos Que dura Dos minutos 52 segundos Dura el trailer Literalmente Fue como un minuto Diez segundos O incluso Menos de un minuto Que nos presentaron Cosas nuevas Es como que Bro Está bien que quieras agarrar Cosas que nos has presentado En anteriores trailers Bueno en el anterior trailer En el trailer número uno Me gustó un pequeño detalle Un pequeño detalle Que Te muestran Casi al final Escenas que te mostraron En el primer trailer Pero de otro Ángulo de la cámara ¿Vale? Eso es genial Está bien Lo agradezco Pero que agarres Las mismas escenas Y una y una Es como que Bro o sea Pues deja que el trailer Dure un minuto Y ya O sea No hay ningún problema Lo mismo van a hacer Con Spider-Man No Way Home Supongo no sé Un minuto del trailer anterior Ya saben que Marco hizo El boom en las redes sociales Es obvio que van a abusar de eso Y no sé Como un minuto De cosas nuevas ¿Vale? En conclusión Me parece bien el trailer Pero estoy como que Spider-Man No Way Home Spider-Man No Way Home No quiero trailer de Morbius Me interesa Sí Pero no quiero trailer de Morbius Por cierto Miren mi player Es de guardianes De la galaxia La amo Y bueno chicos Espero que se encuentren muy bien Nos vemos hasta la próxima Y espero mi reacción A Es que estoy emocionado Todavía Quiero ver esas lucecitas Y como es que se ve Ojalá la pongan en 3D O en 4D Uf Papá Solo en pensarlo Se me dice la piel Ya estoy emocionado por Morbius Estoy emocionado por Morbius Pero Spider-Man No Way Home Spider-Man No Way Home Lo necesito ya ¡Suscríbete al canal!